Nunca podré comprender y no quiero pensar en tu amor Tierra sin fin, en la melosa que abre los rombos de mi mar Como quisiera poder olvidarte y huir No vente más para rancar este dolor y no sé quién Me he de morir a donde se ve Pero siento que no puedo vivir Siento que soy tu caricia, tu amor Y que soy la prisionera de tu desamor Y que angustia y saber que no soy En tus sueños que revuelo cantar Y sentirte igual que quiero Ahora mi amor Es un tormento este amor que no puedo callar Ya puedo azar Sé que al final me va a seguir hasta la nube a tu mirar Y cuando quiero escapar de este infierno sin fin La voluntad me dice sí, el corazón me ponga no ¿Y para qué luchar? Pero siento que no puedo vivir Sin tus besos, tu caricia, tu amor Y que soy la prisionera de tu desamor Y que soy la prisionera de tu desamor De esta angustia de saber que no soy En tus sueños que revuelo un cantar Y sentirte igual que quiero ¡Gracias!